Escolas surgió, iba a decir de casualidad, pero no, no fue de casualidad. Surgió de una idea de este señor que está aquí, José María del Corral, y lo acompañó Enrique Palmeiro, formando una escuela de vecinos. En la diócesis de Buenos Aires, además de las escuelas, una red de escuelas de vecinos. Para tender puentes entre las escuelas de Buenos Aires. Y tendió muchos puentes, muchos puentes, hasta puentes trasoceánicos. Empezó como una cosa chiquita, como una ilusión, como algo que no sabíamos si se iba a lograr. Y hoy podemos comunicarnos. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que la juventud necesita comunicarse. Necesita mostrar sus valores y compartir sus valores. La juventud hoy necesita tres pilares claves. Educación, deporte y cultura. Escolas quiere de alguna manera rehacer armónicamente el pacto educativo. Porque solamente así, si todos los responsables de la educación de nuestros chicos y jóvenes nos armonizamos, podrá cambiar la educación. Y para eso Escolas busca la cultura, el deporte, la ciencia. Para eso Escolas busca los puentes. Sale del chiquitaje y va a buscarlo más allá. Y hoy día está manejando en todos los continentes esta interacción, este entendimiento. Escolas quiere armonizar el lenguaje de la cabeza con el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Que un chico, que un muchacho, piense lo que siente y lo que hace. Sienta lo que piensa y lo que hace. Haga lo que siente y lo que piensa. Esa armonía en la misma persona, en el educando. Y esa armonía universal. De tal manera que el pacto educativo lo asumimos todos. Y de esa manera sacamos de esta crisis de la civilización que nos toca vivir. Y damos el paso que la misma civilización nos exige. Cada uno de los pueblos que integran Escolas tiene que buscar en su tradición recuperar lo que es más nuestro, cada uno de los pueblos, para compartirlos con los demás y armonizarlo más grande. Eso es educar por la cultura. Redescubrir el juego como camino educativo, como expresión educativa. O sea, ya la educación no es meramente información. Es creatividad en el juego. Finalmente, buscar en cada uno de nosotros y en nuestros pueblos la belleza. La belleza que nos funda con nuestro arte, con nuestra música, con nuestra pintura, con nuestra escultura, con nuestras literaturas. No es educar en la belleza, porque armonía dice a belleza. Y no podemos lograr la armonía del sistema educativo si no tenemos esa percepción de la belleza. Es necesario el trabajo conjunto y la vigilancia de todos para que esta chispa que nació siga extendiéndose en un fuego que ayude a reconstruir, armonizar el pacto educativo. Los que ganan en todo esto son los chicos.